En Quibdó, el 90% de la población acató la orden de quedarse en casa durante el puente festivo. Calles desoladas, almacenes cerrados y supermercados trabajando a media marcha fue el común denominador. Entró en vigencia el decreto 093 a las 8 de la noche, pues hicimos un seguimiento en toda la noche con la fuerza pública y vimos con gran agrado que la gente ha respondido al llamado en la noche de ayer. Hicimos un recorrido por toda la zona céntrica, la ciudad norte, sur de la ciudad y notamos que si bien había unos focos, como todos sabemos hay gente que a veces no acata las decisiones pero pues en términos generales el balance ha sido positivo. La preocupación fue estar en el día de hoy, que hizo un recorrido y veo mucha gente como que si fuera un día normal y ese es el llamado a toda la comunidad y a los comerciantes en general para que por favor nos ayuden con estas medidas. Como ustedes saben, el señor presidente sacó un decreto en el día de ayer, el cual va a tener aplicabilidad desde el día martes y ese va a ser un poco más restrictivo en el entendido de que ahí se van a decretar unas medidas totalmente diferentes y ya son de obligatorio cumplimiento por parte de toda la ciudadanía. La administración de Quibdó ha sido flexible para que la ciudadanía pudiera abastecerse. También recomienda que la población siga cumpliendo con el decreto por el bien de todos. A todo el sector del comercio que nos ayuden, los restaurantes, las panaderías deben de estar cerradas en el día de hoy. Si tienen algo que ofrecer háganlo a tipo de domicilio, pero no podemos estar atendiendo personal en el día de hoy. Es un llamado muy cordial que le hacemos. Tenemos una flexibilidad con el decreto, con el tema de los minimercados, de las tiendas de barrio para que la gente se abastezca, pero no puede salir toda la gente a abastecerse. Deciden a una persona del núcleo familiar que vaya y haga las compras y que podamos nosotros no tener estas aglomeraciones en estos sitios de comercio. Es un llamado muy respetuoso que le hacemos a la gente. Le estoy pidiendo a la policía que sea un poquito flexible en el entendido, que la gente necesita sus artículos de primera necesidad, pero también esperamos la colaboración de todos ustedes. Con sobrevuelos, la policía y la alcaldía también vigilan las comunas de la capital chocoana, estrategia que se extenderá desde este martes hasta el 13 de abril y donde se impondrán medidas sancionatorias a quienes incumplan la ley. Nosotros venimos desde que hicimos la proyección del decreto, venimos trabajando articuladamente con policía y con ejército nacional y como también con fiscalía. Ha sido un trabajo difícil, pero lo estamos haciendo. El helicóptero está sobrevolando toda la parte periférica de la ciudad, como también algunos corregimientos que se encuentran cerca. Y lo que estamos es brindándole a la gente todo el apoyo y las necesidades que se necesiten en algunas partes lejanas de la ciudad, en algunos corregimientos que son más lejanos, para que también hagamos presencia en esas zonas. En el puente festivo, muchos fueron los que acataron el decreto de quedarse en casa voluntariamente. El otro tanto prefirió ir de paseo e ingerir bebidas alcohólicas, aún conociéndose que estaba vigente la ley seca.